Jorge Torrenilo Jorge Torrenilo, háblanos un poco de tu infancia Donde naciste, después donde creciste Bueno, yo nací en Tijuana, Baja California Mis papás son de León, de León, Guanajuato Pero se fueron tres años a vivir a Tijuana Y justo ahí yo nací Y mi hermano, el que sigue de mí Somos cuatro en la familia Tres hombres y una mujer La mujer es la mayor Pero ahí nacimos nada más mi hermano y yo Y a los dos años regresé a León Se regresó mi familia Y prácticamente pues De Tijuana recuerdo muy pocas cosas La verdad es que muy poquitas, casi nada Donde pues ya recuerdo es en León, Guanajuato Que fue donde crecí Ahí Pues recuerdo muchos bonitos momentos Donde En la colonia Bellavista Ahí se hacían las retas en la calle Y cuál es, vaya, qué es lo que más recuerdas de esa época de niño Tu mejor amigo, por ejemplo Sí, mejor amigo Le apodan el nene Era mayor que yo Este, recuerdo que Pues él de alguna manera Muchos como que no eran No les gustaba juntarse con él Pero a mí sí Bueno, estábamos en el grupo De los que jugábamos fútbol Y él les caía un poco mal No sé por qué, no recuerdo por qué Pero siempre conmigo, bueno Éramos muy buenos amigos Y nos juntábamos Después de jugar todo el día A platicar Él me decía que lo acompañara al centro Y íbamos juntos Platicando Aparte de que le gustaba a mi hermana Yo creo que por Por eso también Yo creo que también por eso No, pero ya después Pues ya Este, no era tanto por eso Al principio sí Pero ya después no era tanto Este Y éramos muy buenos amigos De niño eras peleonero Eras inquieto No, era muy inquieto La verdad es que Yo recuerdo una travesura que hiciste Por ahí No, la verdad que Las cosas que De Malosas Que Que puede Que pude haber hecho Las hice de niño Recuerdo siempre Pues ahí en la En la En la En la Colonia o cuadra Siempre Este Pues ya todas las señoras de la colonia Me conocían Por Por el Bueno, por Jugábamos con la pelota Y les pegábamos en sus puertas Sin querer Pues porque jugábamos en la calle Pero aparte de eso Cuando se ponchaba el balón O que alguna Señora salía por Por enfadada De estar todo el día Porque prácticamente Digo Era como desde las Cuatro De De la tarde Hasta las doce de la noche Mi mamá Llegaba casi Casi con el cinto Para meternos A mi hermano Y a mí Y pues ya cuando No había pelota Que se ponchaba O que llegaba la policía Porque a veces Las señoras Les hablaban a la policía Para que nos quitaran El balón O la pelota Pues andábamos Como Pues de ocioso A ver qué hacíamos Y hacíamos puras Travesuras Sí recuerdo Varias veces Que Sí era muy Era Yo era muy pesado De niño Ahora recuerdo Las cosas que hacía Y algunas Ya no las recordaba Y mi hermano Me comentó Oye ¿Te acuerdas Cuando hace poco Hace dos o tres años Me dijo ¿Te acuerdas Cuando hacías esto? Y yo decía ¿A poco lo hice? Y luego ya me recordaba Que sí Había veces que A señoras Les pateaban Las puertas Por que nos quitaban Las pelotas Ya cuando se metían Les pateaban las puertas Una vez A unos albañiles Que nos andaban Diciendo cosas Les cambié la escalera De 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 Donde estaban Al frente de la calle Pues no se podían bajar Hasta que pasó Otra persona Y Les decían Que la Movieran la escalera Otra vez Para bajarse Ellos Hacía muchas Muchas Pues Niñerías Y Tonterías La verdad Siempre tuviste La idea De ser futbolista Jorge O comenzó A ser casualidad Siempre Tuve esa ilusión Para nosotros En la colonia Todos los que nos juntábamos Era un sueño Era un sueño Donde Donde siempre Pues Te digo Jugábamos Diario Y Le hacíamos más caso Eso Íbamos a la escuela Pero Pues Nuestra ilusión Era el fútbol Y Y a todos nosotros Recuerdo que nos sentábamos en la calle Así ya cuando Acabamos de jugar Y Empezábamos a platicar De que Este Y a ti En que equipo te gustaría jugar Y cosas de esas Y Y a los cuantos años te ves Que debutarías Para nosotros era como Mera ilusión El estar Hablando de eso Porque después Porque después Íbamos creciendo Y ya cuando llegábamos A los 13 O a los 12 Había algunos Ahí de los que nos juntábamos Éramos como De entre De los 10 A los 16 años Pero éramos como 20 chavos Y algunos de ellos Iban a probarse A A León En ese momento Y Llegábamos Ellos Los que llegaban Nos decían No pues es que la verdad Está muy difícil Porque hay muchas Como que muchas Palancas Y esas cosas Y cuando uno Escuchaba eso Pues Pues eran los únicos Que habían ido a probarse Y Pues a Uno se desanimaba Pero No sé si Era cierto eso En ese momento No sé si Ojalá ya haya cambiado En ese En lo que era León Ahorita Creo que está mucho mejor En ese aspecto O No sé si A lo mejor Era A lo mejor Una mentira De que no la habían No la habían pasado No había pasado la prueba Y Para que no fueras Para justificarse Exacto Entonces pues Siempre Era esa ilusión De todos No nada más ¿Cómo fue que empezaste En el fútbol? Tengo entendido que De chico te fuiste a Guadalajara Y ahí es donde empezaste Ya Más formal ¿No? Sí Pues Justo fue Pues yo a mi papá Siempre le decía Papá yo quiero Ser futbolista Y mi papá nada más Se me quedaba viendo Y Porque él tenía Un amigo Que tenía Que vivía en el DF Y decía Que tenía Un conocido Que estaba Que su hijo Estaba en las fuerzas básicas Y no sé Como que era más No sé si mentira Porque mi papá me decía Pues le voy a decir Y así nunca le decía Ya no lo veía Y recuerdo que un día Escuchó en la radio Que estaban Convocando a chavos De 11 y 12 años Para armar una selección De León A nivel Ciudad En León Guanajuato Para conformar Esa selección Para ir a Competir Contra Celaya Para la sub-15 De otra De otro estado Allá en el CAR Y Y Varios de ellos Ya se fueron a clubes De ahí Yo no Yo seguía ahí En la selección Porque Se siguió dando Ese seguimiento Con el profesor Vicente Trujillo Allá en En León Y Él tenía mucho Tenía mucho Que Era muy conocido Por Que sacaba Muchos jugadores De ahí A diferentes clubes De fuerzas básicas Entonces Se armó Un campeonato Para ir a lo de O de una copa La copa Nike Fuimos ahí Y Un visor me vio De De Atlas Y Un visor de Tigres También me vio Y Me dijeron Que Que Bueno Que fuera A las pruebas Con Con Atlas Era La prueba Era como En No sé En junio Pero La de Tigres Era en diciembre Creo Era después Era después Entonces Ya fui A la de Guadalajara Y me quedé Entonces Pues dije Bueno Ya Para qué voy Allá Entonces Me quedé Ahí Desde entonces El destino Te coqueteaba Para venir A ti Sí De verdad Había un visor Ahí Que Me invitó Y ya Estaba Ya estaba La Como se dice La La cita Para venir acá Pero pues Ya cuando Estaba Pues yo ya Estaba Allá Jorge Hablaste Hace rato De Chucho Ramírez O sea Chucho Ramírez Lo conociste Desde muy chico Él Te pudo haber Llevado al Mundial 2005 ¿Te acuerdas? Sí Sí Yo Cuando yo Yo iba Fíjate Acá En la selección De León Era yo Central Ahí Ellos me vieron Como Central Y De repente Cuando fuimos Allá A lo De la Sub-15 Todos Teníamos 13 Para 14 Años Casi Ajá Y Recuerdo Que Así De la Nada Mi Entrenador Me puso Delantero Y Pues ahí Ya Me fue bien Porque metí Como tres goles Esa vez Y De repente Ya De todas Esas elecciones Chucho Mandaba A llamar De Por ejemplo Tres De Guanajuato Y entre ellos Iba yo Tres De Colima Y se Hacía Como 30 Jugadores Ya el último Iba sacando Y hasta Se quedó Con 20 Pero ya Cuando fue Lo de Atlas Pues ya Me llamó Él para La Sub-15 Pero ya Como Central Como Central Porque en Atlas Siempre Fui Central De lateral Izquierdo Ya fui Hasta Primero División Ya fue Cuando Me cambiaron A lateral ¿Quién te cambió A lateral? Recuerdo Que fue Tomás Boy El Primero El primero Fue Tomás Boy Jueva siempre De Central Y Tomás Boy Fue a dirigir Como 10 partidos Atlas Y él fue El que me puso Y después Llegó Brindisi Y Brindisi Ya me dejó De lateral Ahora que dices De entrenadores ¿Hay alguno Que te haya marcado En tu carrera? No Pues yo creo que Me han tocado Duros Me han tocado Exigentes Y yo creo que De ellos Son los que Me han marcado Más Recuerdo En las fuerzas Básicas Me tocó De todos Estoy agradecido De todos Estoy agradecido Pepe Mata El que está Ahorita En Atlas Aprendí muchísimo Me apoyó muchísimo Y le agradezco A Dios Que lo puso En mi camino Porque Prácticamente Él fue el que Me subió Al primer equipo Entonces A todos Los tengo agradecidos El profe Piña De Atlas Muchos Pero los que más Se me quedaron Por esa ¿Cómo se puede decir? Exigencia Y de alguna manera Su trato Hacia Uno no era tan Suavecito Sino era más No sé si como Para sacar el Coraje O otro tipo de cosas Que hasta uno En el momento Decía No puede ser Que me diga esto O haga esto Había veces Que hasta lágrimas Salían En ese momento Me recuerdo En Fuerzas Básicas Fue el Tote Castañeda Que jugó también Primera división El Lupillo Y el Tote Ajá Él me decía Muchas cosas A su manera Y me hacía llorar Me sacaba del entrenamiento Prácticamente Yo Tuve seis meses Y en esos seis meses A mí se me hicieron Larguísimos Pero eso me dio Para Para sacar El coraje Y seguir adelante Le agradezco a Dios Haberlo tenido No sé si Era de su agrado Pero siempre Me juntaba Eso También le agradezco A Dios Y a él también Pero siempre Fue muy exigente Y Y no me decía Cosas buenas Nunca Nunca me dijo Algo bueno Pero yo Lo trataba De Siempre te he comentado Lo malo Sí Pero yo Yo lo trataba De canalizar Si me entiendes Y te digo No sé Si Para él Yo era No Yo sé que No era buen jugador Para él Este Pero le agradezco Dios De haberlo tenido Porque sí Aprendí mucho Sobre todo En lo Pues en lo Más que en lo táctico En lo Se puede decir Que en lo mental En lo mental En sacar el coraje En Pues era Vía Diario Eso fue Las fuerzas básicas Y ya De De profesional Pues muchos Me han marcado Que Que son Parecidos Y que de alguna manera Te marcan también Por eso Tomás Boy Este La Volpe También Así Muchísimo Y Parecido En ese En esa manera De exigir al jugador Y también Había veces que Te sacaban las lágrimas Pero Y de algún momento Ya Ya no eran lágrimas Sino era coraje No tanto de mostrar Sino de 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 hacer las cosas Y Y Mi entrenador El de ahorita El Tuca También